y de la música nos vamos a la cocina porque ha llegado el momento de preparar el rico postre, Jorge, Pati, ya nos adelantaron un rico arroz con yogur. Así es, ahora toca para ahora sí que para coronar todo un delicioso postre a base de arroz, diferente, fácil, rápido ¿no, Jorge? Muy, muy, muy rápido, la facilidad que es cocinar el arroz y mezclarlo con unos ingredientes para ser un rico, rápido y suculento postre. Perfecto, a ver, rápidamente ingredientes para empezar a cocinar. Perfecto, ingredientes, vamos a utilizar lo que es arroz de grano largo. No puede faltar. Cuál debe ser, cocinar nada más con agua, con un poco de azúcar, vamos a utilizar lo que es nuez. Muy bien. Vamos a utilizar yogur natural, voy a utilizar lo que es durazno y arándano y tantita azúcar, moscavado. Y te falta un ingrediente. ¿Cuál? Mucho amor. ¿Cuál? Ese no puede faltar en la cocina, ¿qué tal? Es el más importante. Muy bien, oigan, pues yo les quiero ayudar, entonces díganme cómo empezamos. Claro que sí, mira, si me ayudas a mezclarlo, vamos a ir mezclando lo que es primero todos los líquidos para que desgraciadamente tenemos la mala idea de que el arroz, te decimos que se nos pegó, si te das cuenta parece que se hubiera pegado. Sí. Ahorita que lo estás manipulando tú, te vas a dar cuenta que se va soltando. Se va soltando, exactamente. El líquido, eso es lo que hace que el arroz se vaya soltando, no es que esté pegado ni apelmazado, va soltando, se va soltando entre sí lo que es el arroz. Oye, y Cecilia se ve rico. Ya con todos los ingredientes. Imagínate ya con todo. Pues más. Exacto, y ahora vamos a agregar lo que es. A ver, ahí va. Y sabes. Yogurt natural. Natural. Un secreto muy importante para preparar el postre es que cuando ponen a hervir el arroz con agua y con canela, al final le pongan el azúcar para que se termine de, o sea, ya casi ya está cocinado el arroz. Exacto. Le agregamos el azúcar para que no se no se endurezca y tome el sabor del dulce, ¿no? Oye, pues un excelente tip. Exacto. Una de las grandes ventajas que tenemos también con el arroz, aparte de que es demasiado versátil, para salir del tradicional arroz con leche. Ay, sí. Decimos un postre con arroz. Que es muy rico, en verdad, pero de repente hay que cambiarla y dejarnos sorprender también por diferentes recetas como las que nos presentan ustedes. Ah, claro que sí. Y de hecho también si quieres ver más recetas, puedes entrar a la página de internet que es www.usarice.com.mx y en nuestra página de Facebook que es vida sana con arroz. Oye, una excelente opción, pero también si quieren más recetas, tenemos sorpresas, Pate. Que nos llamen. O que nos manden un correo. O que nos manden un correo. Vamos a tener cuatro paquetes de recetarios dobles de arroz donde vienen de todo tipo de recetas para que puedan cocinar muy fácilmente y se la lleven nada más que nos manden un correo. Perfecto. Los primeros cuatro correos que recibamos, pues se los damos, ¿no? ¿Te parece bien? Ay, me encantó la idea. Y ya hay que salir, hay que romper esquemas, hay que salir del arroz típico y también del arroz con leche y ya con esta revista está excelente. Claro. Ya saben, a mandar correos, solamente cuatro van a ser los ganadores y ahora vamos a incorporar la nuez. La tantita no es picada. Muy bien. Para que sea otro punto diferente. Y vamos a ir mezclando muy bien. Y si te das cuenta, vamos a ir mezclando poco a poquito y ves cómo están soltando, se va soltando, se va soltando y te tengo otra idea mejor. A ver. Ya que tenemos totalmente mezclado esta preparación, ¿qué te parece si le agregamos grenetina, la metemos al refrigerador, y tenemos una gelatina de arroz. Rapidísimo. ¿Es en serio? En serio. Oye, pues miren, dos recetas en uno, me encantó, entonces le agregamos grenetina, directo al refri. Y unos veinte minutos en lo que cuaja. Dejamos cuajar y ya la gelatina de arroz. Oigan, nunca me había imaginado una gelatina de arroz. Así es. Pues ahí están dos recetas en uno, ¿qué tal? Agarramos la mitad. Exacto. Gelatina y la mitad de arroz, ¿te parece? Me parece perfecto. Muy bien. ¿Y sabes qué es lo mejor de estas recetas? Ustedes estaban quejando de que no sabían cocinar, que si las recetas son muy complicadas. Señoras, de verdad, estas recetas, las chicas aquí las prepararon. De verdad que quedaron deliciosas. Muy sencillas. Muy rico, en verdad. Y aparte me encantó la combinación de colores de este postre. Miren, ahí se puede ver la nuez perfecto, el arándano, que bueno, es delicioso y lo encontramos ya en todos lados también. Y bueno, el arroz que no puede faltar. Que además es nutritivo. Claro, muchas propiedades. Es libre de colesterol, bajo en sodio, bueno, tiene muchas bondades. La verdad es que el arroz este, pues, se triplica su volumen. Claro. Y bueno, fácil de preparar. ¿Qué más quieren? O sea. Y es algo que tenemos en casa y sobre todo muy económico, entonces es muy nutritivo. Así es. Bien, pues ya está, directo a servir. ¿Listo? ¿Cuánto nos tardamos? Nada. 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 Muy rápido, muy práctico, seguramente va a estar muy rico, va a tocar probar. Y bueno, pues ahí tenemos los tres platillos que recibimos el día de hoy. Nuestro ingrediente secreto, el arroz. Y pues ahí está. Muy bien, pues yo me vamos a quedar muy felices aquí probando. Patti, Jorge, muchísimas gracias. No, de nada, al contrario. Por traernos siempre una gran sonrisa con todo lo que cocinan aquí. Claro que sí. Bueno, pues nosotras damos un corte y yo ya muero por probar. Así es. Regresamos de volada con mucha más aquí a Te Levanta. ¡Gracias! Y habla con los animales. Dígame, ¿no? Quise alejarte. La noche me sorprendió.